Las grandes ideas no siempre van acompañadas por grandes cantidades de dinero apoyando el sueño de constituir una gran empresa. El ejemplo más claro, como ya lo hemos reseñado en diferentes ediciones de Sur Noticias, es el de los estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Platanares, un grupo de estudiantes que estuvieron a punto de tirar la toalla ante las burlas de sus compañeros y el poco apoyo de los docentes, pero que encontraron el empoderamiento necesario para sacar adelante su proyecto. Su idea fue tan interesante en la zona sur que la promotora de comercio exterior decidió, como se dice popularmente, aventarlos al agua y llevarlos a la rueda de negocios en Panamá. Ahí sin mucha experiencia y siendo apenas unos estudiantes se enfrentaron al mundo empresarial. Bueno, primero ha sido una experiencia muy interesante porque Don Kenneth Navarrete fue, nos buscó, estuvo cerca pidiéndome que les diera charlas. Cuando él me escuchó hablar de todos los proyectos me dice, mira Laura, tengo tres proyectos que estamos impulsando, es de un colegio allá de Platanares y yo le dije, no, yo conozco. Y empezamos a acercarnos y vimos que realmente los muchachos de este colegio son emprendedores, pues quizás a nivel nacional hayan muchos otros más, ¿verdad? Pero bueno, tuvimos la oportunidad de acercarnos a ellos, de visualizar con ellos una oportunidad y dijimos, bueno, ¿por qué no llevarlos y enfrentarlos a la rueda de David? David venía acercándose a la rueda de David el año pasado y entonces ahí fue donde valoramos que sería muy interesante, que eso para ProComer era también algo muy nuevo, muy novedoso, pero que también era muy lindo porque estamos tomando a jóvenes emprendedores y llevándolos a una realidad que muchas veces no se les permite hacer. El temor nunca estuvo a su lado. Con el apoyo de maestros y lo más importante, padres de familia, ellos decidieron emprender su viaje a suelo canalero y de esta manera convertirse en el primer centro educativo que formó parte de esta importante rueda de negocios. Simplemente como un ensayo para crecer, para impulsarse más, para innovar más, para ser más creativos y para creérsela, ¿verdad? Y así fue como realmente nació la historia, ¿verdad? Fue como un poquito por aquí, un poquito por allá y alumnos que dijeron, ok, estamos listos, nosotros también vamos, padres de familia que se sumaron a esto y dijeron, ok, les vamos a permitir ir porque había hasta un menor de edad, ¿verdad? Entonces es un tema delicado, pero realmente fue una experiencia tan linda y para ellos les cambió la vida, ahora salieron ya del colegio y realmente yo lo que puedo decir es que ellos ya tienen un camino abierto hacia el sector empresarial increíble que muchas veces uno dice, bueno, yo quisiera haber tenido esa oportunidad cuando salí del colegio o antes de salir, ¿verdad? Inclusive ahora tenemos aquí muchachos que no han salido y que van a participar en la próxima rueda y que realmente uno dice, bueno. Pero el éxito de este grupo de jóvenes en Panamá sirvió no solo para abrirse las puertas en el mercado empresarial, sino también para abrirle las puertas a nuevos compañeros que este año podrían regresar a Panamá a representar no solo al país sino también a la educación nacional. Es por eso que en Procómez realizaron una charla con los padres de familia para explicarle la logística de esta grata experiencia. Para un padre de familia, por eso yo los felicité, porque para un padre de familia, pues de ahí a veces dice, mi hijo, ¿verdad? Salir y va a hacer negocios y cómo es, ¿verdad? Aunque lo desee, porque uno siempre desea lo mejor para los hijos, pues obviamente un padre dice y será cierto todo esto, ¿verdad? Por eso yo quise venir y compartir con ellos y felicitarlos también a la vez porque de ahí aquí hay más de 30 alumnos y hay 10 padres de familia, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, algunos seguro dijeron, no, eso no es verdad, mejor no voy a asistir o sí voy a asistir, pero cuando menos los que están aquí ahora van a replicar y multiplicar todo lo escuchado y yo sé que van a impulsar más a que sus hijos hagan cosas diferentes. Es que tenemos una gran responsabilidad de poner a nuestros hijos a hacer cosas diferentes y que sean innovadores, creadores de cosas y que también sumen al país. Eso es un gran honor, la verdad. Una de las que se animó a participar de este programa fue Lisbeth Rojas. Su hija estaría siendo parte del grupo de baile que viajaría a Panamá a acompañar a los demás estudiantes y representar la cultura costarricense. Al principio tuvo sus miedos y dudas, pero tras la charla dice estar más que convencida de permitir que su hija asista a suelo canalero. Se llama Mariana Corrales Rojas, ella está en décimo, es una estudiante con muchos deseos de superación. Siempre lucha por salir adelante, las notas son siempre muy buenas, excelentes. Le gusta participar en todo lo que el colegio le ofrece, especialmente el baile porque por naturaleza les gusta bailar. Entonces normalmente están bailando en casa y estas actividades les gustan porque son de su provecho. Creo que es una oportunidad única que se le presenta a un joven, en este caso a mi hija. Y yo sería una de las que más lucharía por colaborar, por hacer lo que hay que hacer para llevar a estos estudiantes donde ellos quieren ir. Exactamente, algunas veces nosotros quizás dudamos de sus talentos, dudamos de la forma de ser de ellos porque a veces actúan en el hogar, actúan de una forma, pero fuera de la casa actúan de otra y quizás la forma más bonita de actuar es fuera. No podemos pensar siempre que nuestros hijos son peores en la casa que fuera. Ellos son muy inteligentes y muy astutos, entonces actúan con mayor disciplina o con mayor entusiasmo fuera del hogar, por su inteligencia, eso considero yo. ¿Cómo se va para la casa hoy? Motivada y prácticamente convencida, sinceramente, esta gente me está convenciendo desde el principio y hasta yo quiero ir a participar, sinceramente. La rueda de negocios será en el mes de agosto. ¡Gracias!